Porque estoy soltera y puedo salir a bailar No los pibes me buscan porque estoy bien buena y me llamo a mi celular Ahora me siento contento porque estoy soltera y puedo salir a bailar Basta de bailar que ahora llega lo bueno Deporte de aventura en el Río Mayo Bueno, en ese momento... Muy bello, olha esto, mira, lindo La tarata de aguachía Sí, es para purificar, purifica, ¿no? Los peruanos son todos muy cariñosos, un beijo en el corazón de cada uno Visiendo nuestra maravillosa selva, las chicas doradas de Brasil le dicen adiós al Perú No sin antes dejarnos este regalazo para Primera Noticia, fin de semana Gracias por ver el video